No. Nos vamos a ver el horizonte rápidamente porque allí está nuestro compañero, nuestro amigo, el querido Hernán Castillo. Hola. Hernán Santiago, creo que Hernán Santiago. ¿Cómo estás Hernán? Buen día. ¿Cómo les va? Santiago Hernán. Santiago Hernán. Ah, era al revés, ¿no? Sí, sí. Pero una vez decidiste bautizarte Hernán. Santiago era más complicado que ahora, vieron. Claro. Era don Santiago, era Santiago querido, Santiago de Dorado de Leodán, me cargaban. Entonces, creo Hernán. Ah, ¿lo elegiste vos? Sí. Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo encontraste Brasil? La, 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 la. Velhorizonte. Lo primero que encontramos cuando bajamos a Velhorizonte es una ciudad que está sorprendida por el mundial. ¿Sorprendida? ¿Qué es esto? Básicamente, sí, todavía la están construyendo. Están construyendo el aeropuerto, construyendo varias rutas, muchas rutas nuevas a nivel que, por ejemplo, obviamente, tiramos un auto, porque es una cuestión de todo el tiempo, tenés que movilizarte de esa forma, porque esto la están todas lejos. De hecho, vamos a ir a Río de Janeiro de aquí, cuando fue Argentina, en auto, porque estás a dos horas y media en auto y no te conviene, básicamente, ir. Claro. En avión tardás más en avión que en auto, entre todo el trámite río y lo lejos que están los aeropuertos. Claro. Entre otras cosas, vamos a ir por eso. Entonces, tenemos un auto y ponés en el GPS la dirección del hotel donde llegaba, y claro, te marcaba a una hora 35, nosotros habíamos visto que estaba a 35 kilómetros, pero claro, con la vieja ruta, esa es la forma, con la ruta nueva que el GPS no registró todavía, pese a que es nuevo, no, estaba a mano menos de 25. Bueno, todas estas cuestiones son pequeñas cosas que te van dando la pauta de que Brasil está medio sorprendida todavía por el Mundial. Hay muchísimas protestas, muchísimas. Ayer, una hora antes de que nosotros estuviéramos llegando al aeropuerto, habían cortado la autopista del aeropuerto y la gente, por ejemplo, ya veíamos imágenes en la televisión, apenas bajábamos del avión en las televisiones del aeropuerto, que un ratito antes estaban bajando por la autopista, nuestra Richeri, digamos, y yendo casi 500 metros con la valija arrastrando por la autopista. Nosotros decíamos, no, mira, le tenemos que hacer esa foto, pero por supuesto habían levantado el corte. Así que hay todo un tema. Lo de las protestas es mucho, mucho más fuerte de lo que nosotros vemos por televisión, que lo vemos esporádicamente. Acá es casi permanentemente y capa de todos los diarios. Ahora, Hernán, vos creés que, porque uno imagina que cuando el Mundial arranca, esto tal vez queda de lado, claro, queda de lado, y los brasileños empiezan a disfrutar de su Mundial, que para ellos obviamente es muy importante, digamos, no es un país frío respecto de este tema. ¿Vos creés que esto va a quedar de lado cuando empiece a girar la pelota o que las protestas los van a acompañar durante lo que dura el Mundial? Mira, acá hay dos cuestiones. Primero, ¿cuál, Liliana, puede ser la protesta? La verdad que por ahora, por lo que veo, son protestas muy firmes, sobre todo de la educación. Esto de ni más escuelas, menos estadios, es un cartel que se repite permanentemente. Y ante eso yo creo que, no sé si iba a bajar tanto. Yo también pensaba esto, de hecho lo hablábamos la semana pasada, creo. Imagina cuando empiece a robar la pelota, la gente se pone en esto de Brasil campeón y nada más. Y nos pasó, enfrente al hotel, tenemos un restaurante, terminamos comiendo anoche, está enfrente al hotel y nos decía, yo soy torcedor de Argentina, no quiero que este Brasil salga campeón porque acá faltan muchas más cosas que hacer un Mundial de Fútbol. Nos decía el mozo. Y nosotros nos quedamos y les decía, dale, si la final es el 13 de julio, si la final es el 13 de julio, yo me compro una camiseta argentina y voy con ustedes a la cancha. Así nos decía. Pero por la gron, tienen, por lo menos el mozo, es uno de uno, pero, como dijo él solo, esta situación de como que hay demasiadas cosas en el medio que se han dejado de lado por este Mundial y por los Juegos Olímpicos que viene aquí en Belo Horizonte, se va a jugar el fútbol de los Juegos Olímpicos, entonces también se están haciendo otras dos obras como son el Corredor Olímpico y demás que hace que el tránsito sea complicado, sobre todo después de las 4 de la tarde. Pero está mucho más pesado de lo que yo creía que lo que es manifestación, no con nosotros, la gente de la organización y demás, como es un Mundial básicamente, porque yo ya fui a varios por suerte, y es muy hospitalaria, y te dicen todo lo que tienes que hacer, y te abren las puertas sin ningún inconveniente, y te dicen vaya por acá y no vaya por allá, y te dan una mano en lo que puedas. En las pocas horas que estuvimos ha sido así, seguramente seguir siendo así. Pero sí, lo que es afuera de la copa del mundo, que es mucha más gente obviamente, están más en contra de las aulas. Hernán, vos cubriste varios Mundiales. ¿Alguna vez viste una situación así, tan poco tiempo antes de que empiece el evento? Digamos, faltan muy poquitos días para el 13. Yo lo que contaba Horacio de Corea Japón, lo que pasó básicamente era que estaba todo listo, y simplemente era ponerle adorno, porque era un lugar que no necesito tanta infraestructura, para hacerlo. Alemania, básicamente lo mismo, era todo, y lo que fue Miguel Mundial que fue en Europa, pero todos decían que los Mundiales de Europa tienen esa característica. O sea, está todo hecho, y es una fiesta porque hay muchas, es un crisol de raza, digamos, porque es mucho más fácil llegar para todos. El de Sudáfrica fue tomado todo lo contrario que aquí. Hacía falta hacer tantas cosas que en Sudáfrica se tomó como la excusa para hacer más rutas, hacer muchas más cuestiones de telecomunicaciones, mucha más hotelería, que estaba en los últimos años. O sea, todo lo que quedó, todo lo que quedaba era muy fuerte y les venía bien. Así que este es el único lugar donde nos encontramos porque de repente hay necesidades más importantes como Mundial, justamente en la tierra del fútbol, porque además que los ingleses lo hayan inventado, si uno dice fútbol, dice Brasil, y esto es así, y aunque nosotros no perdamos porque somos argentinos, es el equipo más campeón, es el equipo que saca siempre muchas más figuras que otros y es el país donde uno dice fútbol, Brasil, bueno, es rara la situación. Por más que, repito, quizás se afloje un poco cuando empiece el Mundial y quizás fue muy fuerte por verlo y capaz con los días también te vas acostumbrando y ya te metes en el Mundial y bueno, hay una protesta en Argentina y nada más. Hernán, te pregunto, además en relación a la protesta, ¿qué hacen los funcionarios respecto de esto? Porque, digo, ¿tienen respuesta los que protestan o también se sabe que, bueno, ahora se abre un compás de espera de acá que termina el Mundial? No, básicamente hay mucho discurso televisivo más que nada, ¿no?, en lugares públicos que apuntan a todo lo que significa el Mundial y todo lo que significan los Juegos Olímpicos turísticamente, cuánta plata queda, cuánta plata deja de quedar. Lo que pasa es que también Núria Horacio ha pasado una situación que es que se van a conocer lo que se gastó en cada estadio y casi que se quintuplicó, se quintuplicó el presupuesto inicial. Hacernos o no reíamos porque llegábamos, cuando llegábamos recién del aeropuerto, veíamos una obra en la cual había por lo menos 40 personas y veía que había 20 mirando y 20 trabajando. Era una obra que tenía que ver con los Juegos Olímpicos, era el corredor olímpico que estaban haciendo justamente. O fue justamente ese flash que nosotros pasamos o es una constante que se repitió del mundo y nos causaba gracia por esta situación. Pero sí, me parece que hoy lo que están tratando de hacer es maquillarlo lo mejor posible y mirar por otro lado tratando de... Como que es muy aislado todo. Y si... Claro. Es como un piquete en Argentina son 20 que cortan a miles. Entonces, también es aislado si lo miras de este lugar. Porque ayer recién había una televisión en Orobo que estoy mirando acá en el hotel y eran 30 o 40 personas y ya había una fila por lo menos había cientos o miles de personas complicadas por ese corte de 20 o 30. Entonces todo eso aún lo miles. Es menos gente en la que protesta que les va a disfrutar en un día quizá. Claro. Hernán, te saco de lo que tiene que ver con el contexto digamos por fuera del fútbol y me quiero meter en el fútbol en sí. ¿Cómo es más o menos para contarle a la gente el lugar donde se va a concentrar la Argentina? ¿Cómo están esperando que llegue el equipo de Isabela? Y te quería preguntar también si sabías que un jueguito de fútbol quizá uno de los más populares de PlayStation ya pronosticó que el campeón va a ser Alemania. No, no sabía lo del jueguito del simulador. No, no lo sabía. Así que bueno, queremos que se equivoque. En 2010 dijo que era España y acertó. Mira, mira. Bueno, anotémoslo, ¿no? También anotémoslo que dijo el brujo el brujo ganés que dijo que Ronaldo no juega al mundial por los gualichos que le... ¿Vieron eso? ¿Cómo es eso? Hay un brujo ganés que es el brujo simbólico el más fuerte de gana no sé el brujo jefe de gana que desde febrero dice en su país Cristiano Ronaldo no va a jugar la Copa del Mundo que no la va a jugar porque él lo va a impedir. Un día va a tener una lesión muscular un día va a tener una cuestión en la rodilla un día una cuestión en el tobillo que otra vez algo muscular que miedo te digo me da miedo alejate de ese señor está en gana igual no está acá y justamente ahora Ronaldo tiene ese problema un problema muscular es un problema en la rodilla y ahora le están haciendo notas en su país de hecho salió una nota ayer en The Guardian en Inglaterra contando todo esto y llevando a declaraciones del brujo en gana en febrero adelantando lo que iba a hacer porque según él Ronaldo era demasiado arrogante para jugar al fútbol entonces le tenía bronca y le hice un gualicho con colos mágicos y demás así que hay de todo y creo reventar el brujo el simulador hay de todo pero ese señor ese señor ese señor es mala onda no puede ser porque como le va a engualichar una cosa era el pulpo pol una cosa era el pulpo pol que adivinaba decía para donde iba la pecera que iba era la que ganaba pero otra cosa es que lo engualichó un cacho lo bancamos al gurú de gana que dijo que es arrogante no que lo engualiche que juegue que juegue el mundial y que juegue mal pero que juegue pero que juegue ahí está y después lo que me decía el predio el predio de la selección que va a estar la selección es el Atlético Mineiro ayer pusieron un cartel seguramente después le vamos a poder mandar las imágenes a partir del lunes van a tener material para que podamos compartir con la gente que tiene una bienvenida bienvenida a los campeones con los colores celestes y blancos de argentina bienvenida a los próximos campeones del mundo dice y aquí hay toda una realidad que la de Mendo es el River Boca pero desde el horizonte que es Atlético Mineiro contra Cruzeiro Cruzeiro tiene los colores celeste y blanco el predio del Atlético Mineiro es todo blanco y negro como la camiseta del Mineiro pero claro el cartel que te dice bienvenido a los próximos campeones del mundo es el celeste y blanco como argentina pero también como Cruzeiro en el predio es Mineiro entonces los del Cruzeiro le dicen tuvieron que poner nuestros colores en su predio para poder hablar de campeones del mundo así que hay una vez como si no sé Perú fuera contra la cancha de Boca y tiene que poner en la cancha de Boca un rojo y blanco o River en la Suiza y van a poner un azul y amarillo y va Suiza a Suecia a Ríos a la a la posición de Ríos entonces bueno que bromean con eso permanentemente en ese sentido si el fútbol te lleva por delante acá porque cuando te metes en lo que es el mundial y te metes en esas bromas que hay aquí si permanentemente hablar de fútbol lo que pasa es que Yo sigo viendo la televisión y pasan una tras otra una protesta en Belo Horizonte, una protesta en San Pablo, una protesta en Rio de Janeiro, todas de 20, 30, 40 personas, no mucho más, pero sí permanentemente las protestas. Así que esperando a la selección que llega el lunes a las 16, sale de Buenos Aires, así que llegará acá tipo casi las 20 con el tránsito y demás. Así que seguramente después el martes van a tener ahí material para ir viendo estas cuestiones porque ya se empieza a hablar un poco más del fútbol, bueno, de la elección de Palacios, de Michele, quién va a jugar mañana, bueno, yo sé que recién estaban hablando de esta situación. Son muchos suplentes y cuidando un poquito más a todos los jugadores porque da miedo, ¿no?, que haya una elección ahora. Claro que sí. Claro. Bueno, vos le querías hacer una pregunta más, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que él está, digamos, hoy Brasil es la meca del fútbol, se juega el Mundial ahí y uno está empapado de fútbol, pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que sabe Hernán, le quería preguntar, bueno, Hernán, ¿qué te parece el triunfo de los Spurs frente a Miami? ¿Quién jugó? ¿Qué jugó básquet, básquetbol? ¿Qué te parece la actuación de Ginóbili? ¿Ganó, ganó? Sí, ganó, Hernán. Ganaron los Spurs. Te lo contamos, te lo contamos. Igual, ¿viste? Es difícil hacer chistes con Ginóbili, ¿viste? Sí, sí. O te quedás así esperando y... Hernán, te dejamos allí en Brasil donde la alegría no te en fin y te mandamos un abrazo grande. ¿Ya empezaste a extrañar? Sí, ayer estuve haciendo Skype y demás con el nene y le dije pa, 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 pa. Así que, bueno, ahí estamos. Cuando se te piante un lagrimón, ¿nos lo filmás? ¿Cuándo? Cuando se te piante un lagrimón, grabate y mandánoslo. No. A él no le gusta. Lo filmás a todo vos, ¿no? Qué asco. Te mando un beso enorme y nosotros te extrañamos. Beso grande. Comé garotos. Y no garotas. Chao. Chao, Hernán. Chao. Chao. Chao.